No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Bueno, saluden, ¿cómo te llamas vos? Hola, mucho gusto, yo me llamo Estefanía ¿Cuántos años tienes? Yo me llamo Estefanía, tengo 16 años ¿Cuántos? 16 ¿Eres marica, en serio? 16, no por eso, ¿cierto? No por eso, ¿cierto? No por eso, no por eso, no por eso, yo te ponía como 11 ¿Sí? ¿Yo te ponía como 11? Sí, ¿no? ¡Empezamos al garete! ¡Empezamos al garete! No, hoy en día las de diciembre son más malignas ¿Ustedes verán yo cómo la conocí a ella? ¡Ah, hoy reacosador! ¡Me tramó! ¡Me tramó durísima marica! ¡Me tramó! Sí, sí, se fue el guapo ¡Marica, ustedes me... ¡Uy, no! Usted me boleteó por todo el regreso Es porque yo no lo robé Se lo merece, sí Yo pique que usted hice como... ¿Dónde está el guapo? Usted ya estaba, ya ¿Pue esta? ¿Me acuerdan que les parecía que llegaron y me pusieron un fierro en la cabeza y me robaron mi guapo? Pues ya, me lo robo ¿Y después me está tirando los perros por Instagram? ¡Oh, por Dios! ¡Usted fue al que me habló! ¡Usted fue al que me habló! Usted me estaba coqueteando y usted viera, yo estaba en premiere, estaba en premiere y yo me estaba lavando las manos y él me estaba mirando y bueno yo lo miré y yo dije, ¿quién es? Y entonces llegó y el amigo, yo no sé si eras vos, dice que bueno vámonos y él dice que no, espérate, me lavo las manos, se hizo al lado mío y se lavo las manos, me hizo la mirada y se fue, es re coqueto, re coqueto Y quedó marcada con eso, llegó, me dijo y dice, ay me acuerdo cuando me miraba, se quedé enamorada de chido, la rica Ay no, salud mucho a mi Todo eso en el chat Bueno J.H., presentatelo también, aunque yo creo que te da todo el mundo No, yo no me conocí Ay, ya la conocimos a ella, Estefanía, me coquetea, me tira los perros al DM, me desea, ya, ya presentada Ahora tú, carcerita, preséntate Yo soy Camila y tengo 18 años ¿Qué década? Trabajando ¿En qué trabajas? Trabajo en Ela Ahora tú, majo Ella es la más perosa del grupo Dios mío, es re callada ¿Cuántos años tenés vos? 18 ¿18? ¿Estudias, trabajas? Estoy esperando en el cine ¿En la del Valle? En la del Valle ¿Y dónde es vos? ¿Qué puedes saber? Capri Ah, no, si es Gomela Saludad, saludad Muchachos, un saludito Mucho gusto, más, más ¿Cuál es más bandida? Ninguna, acá todas somos súper juiciosas, niñas de casa Leandro, ¿todas tienen iPhone? ¿Usted tiene iPhone, no? Sí ¿Usted tiene iPhone? Yo sí ¿Y usted? Sí ¿Sí ven? ¿Leandro tiene iPhone? Sí ¿Usted también tiene iPhone? Si no, que la mienta también Si ven, todos los que tienen iPhone son bandidos Mire, vea, mire, mire ¡Ay! J.H., eso es mentira Eso es mentira Yo tengo un primo que no tiene iPhone ni es bandido Esto no tiene nada que ver Todos los que tienen iPhone son bandidos ¿Estás siendo clasista? Todos los que tienen Xiaomi son bandidos ¡No, no, no! ¡Veándole traje este regalito, vean! ¡No! ¡Se lo regalo! ¡Marica! ¡Ey, papi la reguela! ¿Sabes qué es lo que me gusta? ¡Están dando vicio! ¡Esos son los amigos que hay que querer! ¡Esos son los amigos que nos valen la pena! ¡Jala todos los amigos regalan papos como JH! ¡JH me regaló! ¡Ay, galáctica! ¡Es que 100% guaracha! ¡Ey, están re guaracheras, me gustan! ¡Gracias, JH! ¡Vete a mi amigo para que te haya regalado! ¡No, ese lo compré yo mentiroso! ¿Qué le pasó con su ex, Estefanía? ¡Acá ya quieren hablar de los ex! ¿Usted dijo que le preguntaran? ¿Qué pasó con su ex? ¿Usted lo engañó? Yo obviamente no. ¿Qué fue el bandido? No, ninguno. Pues yo que sepa, él no me fue infiel. Que yo sepa. No, yo no. Usted sabe que yo soy una niña juiciosa. Eso dicen las más peligrosas. Eso dicen todas las niñas que roban papos en la discoteca. Y es que ya le lo voy a dar un día. Un detalle también. Ey, pero ¿por qué no me traen nada? ¿Qué es? ¿En serio? Marica, me regalaron otro guapo, ¿en serio? Gracias, papi. ¿Dónde es mismo? Dios mío, ¿qué vas a hacer con tanto visto? ¿Qué preguntas hay? Pero preguntaste ella, muchachos. Dice, ¿por qué te gusta tanto Leandro? ¿A mí? Sí. Al revés. Al revés, o sea, reacosador, marica. ¿Cómo era la discoteca, Chanti? Sí, la real estaba reavispada con Leandro. ¿Era así? Marica, eran como... O sea, eso era como, digamos, unos escalones. Lleva pillada por la triana de una admirada maliandosa. Oh, por Dios, Dios mío. La teníamos fichada. Vamos a hacer una dinámica. Vea, ¿qué probabilidad hay de que Chanti y Leandro se besen? ¿Qué probabilidad? No, no, no. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Marica, se conocían. O sea, nosotros estamos sanos. Estamos sanos. ¿Qué? Vamos a invitar a unas amigas y ya se conocían. Ya se han tramado a los mismos. Ajá, no es yo. No es yo. No, no, no. Así no son las cosas. Ya le han robado a los mismos. A los mismos. Ah, Dios mío, supera. Ya decos que te dan al mismo, Dios mío. No. Estoy en el... Chanti, probabilidad hay de que te des un pico con Estefanía. Ya. Señor. Bueno, entonces con Camila. Con Camila un piquito, un poquito. Eso no es nada, ¿sí? Que faltó la befa de Rodri. Ay, marica. Sí, faltó mi mejor amiga. Ok. Bueno, el 1 al 3. O sea, empate gano o dispareo o pierdo. ¿Cómo es la vuelta? No. No, 1, 2, 3. Y tienen que decir el mismo número. Si tienen el mismo número, se dan el pico. Ah, y si no, le da una cachetada. Si no dice el número que es, le da una cachetada. Y si dice el mismo número, sí, se dan un pico. 1, 2, 3, 2. ¡Aaah! ¡No soy hueputa! Bueno. Pero venga pues para que se vea. Ah, ¿era verdad? Sí. No. No, era mentira. ¡Bromita! Me quería garnatear, pero no pudiste. No me mire eso, mentira, mentira. ¿Quién, quién? No, dale, dimos besos y a Dinan el 2. Dale, un besito normal. ¿Ataco? Sí, parchao, parchao, parchao. Sí, ¿no? Que fluya la magia. No, pero pues que se vea, pues, de ladito. ¡Ay! ¡Qué amor! Ey, Leandro, gracias. No, nada, mi hermano. Ey, ey, ahora. ¿Qué probabilidad hay para que ustedes le den un beso? No, no puedo, no puedo, no puedo. No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Él está hablando con medio caliente. Ya le vamos a poder dar un beso a ella en un estudio. No, mentira. No, es que le está cuadrando la imagen. No, madre que me ha olvidado eso, bro. Qué pena. Gracias, bro. No puedo. No, luego hay muchos problemas. Siempre me pasan. No, es verdad. No, yo estoy con mi madre. Relájense, relájense. ¿Y es que yo estoy diciendo que sí o qué? ¡Ay! Bueno, le toca otra H. Ay, vea, están nombrando a Isa Londoño. ¿Cómo así? ¿Sabes quién es? Sí, la sigo. ¿En serio? Sí. ¡Ay! ¡Mentira! No, nada, 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 nada. Sino que no, no puedo, no puedo. Son varias temitas, ¿oís? Bueno, yo estoy leyendo mucho. La otra vez que me conecté, que estaban hablando mucho de Isa Londoño, contá qué pasó. ¡Contá qué pasó! ¡Nada! No, nada, no. No, son amiguitos. Sí, somos amigos. Chao, chao. Lo que pasa es que una vez hicimos un stream, así como estamos ahorita mismo, y pues bueno, digamos que una o dos semanas después, estamos en Twitter, Tendencias 12, que fuimos todos una mierda, nos están quemando a todos. Sí, yo vi eso. Fue un problema en hielo de puta. Pero pues bueno, ya pasó. Somos todos amigos. Vea, una pregunta para ustedes. ¿Ustedes son Team Sangre o Team Carne? No, yo... Acá están preguntando, ustedes tienen que responder. La mía es pequeña siempre, entonces no sé cómo diría así. Team Carne. No, la sangre es la que, pues cuando está dormida, está pequeña, y cuando se le para, pues está más grande. Pero la mía es chiquita siempre, ¿eso cómo es? Team Sangre. Sangre masacre. Pero ve, eh, disque, ¿y ustedes? Yo soy Team Sangre. Disque, ¿vos qué son? Marica, ¿podemos hablar de la foto que me mandaste que te llegó el DM? Que me mandaste, de que me llegó un DM. Uy, marica, sí. Marica, estábamos hablando así normal, y me mandó una foto, y disque, ve, mira lo que me mandaron al DM. ¡Culo de... Marica, yo nunca he visto un pipí tan grande en mi vida, era como así, se los juro. O sea, nunca había visto. Marica, era gigantesco, era gigantesco. Disque, ¿te da miedo? Y me lo mandó y me dice, disque, a mí me gustan así, y yo... Uy, usted habla mucha mierda, yo... ¡Uy, no! ¡Yo te dije que qué puto miedo! ¿Yo le hablo a quién? ¿Yo le hablo a quién? Bueno, pero ¿quién le habló a quién? ¿Quién le habló a quién? El a mí. Ella me robó el vapo para tener una excusa para hablarme. ¡Ay, marica! ¡Dios mío! Esas cosas estuvo buenísimas. Estuvo buenísimas. ¿Todo salió al plan de la letra E, marica? Eso es malo Cristiano Ronaldo, eso es una táctica creada. Vení, vení una pregunta. ¿Te ha escrito un amiguito por ahí, el Guti? ¿Te ha escrito? ¿Guti? Sí. ¿Uno que tiene gafas? Sí. ¡No puede ser! No, ni veo. Yo quiero ver eso. Marica, yo no te puedo creer que Guti te haya escrito. Vení, ¿puedo? No, no me ha escrito. Pues yo sé quién es, pero no sé. ¿Te sigue, pero te ha escrito alguna vez? ¡Marica! ¡No, no, no! ¡Guti! ¡Ey, Guti! ¡Ey! ¡Guti! ¡Guti ya está internacionalizando, cabrón! No, no se ve un culo, pero... ¡Guti! ¿Por qué? ¡Por favor! ¿A justamente escrito Guti? Bueno, digamos que sí, supongo. Ya, está la teoría comprobada. Todas las que están aquí, ya. ¡Guti ya dejó el rastro! Ya, ya, ya. ¡Guti ya dejó el rastro! ¡Ey! Yo les digo, apoyen a Chanti. Él también hace streams. ¡Ey! Sí, verdad, parce. Ya llegamos a dos mil. ¡Ey! ¡Pajo de puta! No, no, no. Primero tú logras. Tu logra más importante. No, pero chima. O sea, me alegro también por vos. Gracias, papi. Estamos celebrando dos cosas hoy. Bueno, tres. Que llevo vota H, mi dos mil seguidos y los tres mil de Leandro. ¡Ey! ¡Que chima, muchachos! Muchas gracias, la verdad. Solo una vez en el mundo. Gracias. ¿Cómo así? Venga, ¿cuántos bits para que ustedes se vuelvan a dar un beso? ¿Cuántos bits? ¿Cómo funciona eso? Mira, un bit es como un bitcoin. ¡No! ¡No! Mentira, mentira, mentira. ¡Es un centavo! ¡Es un centavo! Sí, sí, sí. Cien bits es un dólar. Mil bits son diez dólares, como cuarenta lucas, treinta y ocho mil. Y ya, dos mil bits son veinte dólares y así. Bueno, entonces, ¿cuántos, Camila? Decir un número así como por decir, de mero desparche. Doscientos mil. No, no, no. Algo más obsequible. Sí, obsequible. Algo para toda la banda. ¿Cuántos decidos es el número? Eh, veinte dólares. No sé cómo es eso, pero veinte dólares. Por un beso. Por un beso. Un beso, pero con todas las de la ley. Creo que son dos mil bits. Dos mil. Sí, sí, sí. Bueno, eso es todo, pero un beso bien dado. ¿Cuánto? Dos mil. Ah, lo pusieron fácil. La maravilla ya lo está comprando. El chalteza en sus manos. Ey, verdad, me ayuden. Es que hoy Benzema tiene maratón de videos. Parceros. Nunca hagan eso en un stream con la muchacha que tienen al lado. Nunca le bajen la cabeza. No, la chimba. Si vos me miras, nos vamos a quedar mirando hasta que acabe este hijo de puta stream. Veneme. Seguí hablando vos. Yo no voy a bajar, la chimba que yo salgo en otro video de Benzema. . Te miren. Tenerme de ver, por favor. Vamos, tenerme de ver. Yo no voy a salir en otro video de Benzema. Si salgo cubre más de 10 minutos Marica ya te estoy viendo de todas caras Yo también marica Esto no era un pacto satánico o algo así Ya perdiste Benzema 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 te amo Por fin ganas en algo Por fin ganas en algo Marica yo espero que cuando acabe este stream haya un video de Benzema Parceros hagan esto con la mujer en un stream Póngala que ya baje la mirada Ustedes abajo son dos patos Exactamente Ey en serio no le van a colaborar a Shanti Estoy decepcionado Shanti es que la tierra es plan un momentico para que te ayude Venga ve la redonda ¿Cómo es la tierra? Redonda, redonda Y muy a la luna también La NASA es buena La NASA es buena, la NASA es lo mejor del mundo Ve Ay escuché todo Que te gustó mucho Me expusieron Si que vas a hacer Nada Vení ve que tenés Vos sos re altísima Vení párate Párense 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 Vos sos más alta que él Obvio marica Yo quedo de cartera Quedo como un bolsito De 1,78 Que putas No Es alta Vos sos alta Sí, pues sí Pero sí Bueno ya hay mucha tensión Un pico para romper la tensión Un pico, un pico, un pico Un pico Pero un pico Un pico, no un beso Un pico para romper la tensión Dale Chanti Toma la iniciativa No seas roncón ¿Querés salir en un video de Anzema? No seas roncón No seas roncón Sí Ah, no quiero Ese roncón Ese roncón 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 Porque a las mujeres les gusta Que uno se esquine encima de ellas Farses, a todas les gusta eso No, dale otro para que hacerlo bien Eso es un ejemplo de cómo no se da un pico Cómo no se da un pico Ahora, cómo se da un pico Marica, cómo se da un pico, Chanti ¿Así? Pero, pero, ¿qué? No, porque no ando nada Ah Eh, mi canto Ya lo está pidiendo No soy yo Ya en ella Eso Ya, ya estamos coronando Ya estamos dando unos pasos Sí, sí Y esa vez ella te lo dio a vos Te está dando el léxico Entonces necesitamos ayudar a la gente Eh, que cómo conocí a Leandro Magno Nosotros nos conocimos en una discoteca En una discoteca En una discoteca No fue nada malo Yo precisamente voy a romper con mi hermano Y me lo encontré Ah, no escribió No, yo subí una Yo subí un estado ¿En 1060? En 1060 Ya lo tenía en el WhatsApp Marica, nunca nos hablábamos Era como que yo lo seguí Yo le había un mensaje ahí de mierda Le la rendí Y fue buena gente La realidad fue chimba conmigo ¿Yo hay buena gente, marica? Bueno, en ese tiempo era más buena gente Ahora es Bueno, estábamos con el 1060 Llegó Y nos pusimos a tomarme una smirnov Una smirnito ¿Cómo contaste esa noche? Estuvo una chimba Bueno, esta noche estuvo una chimba Porque, bueno, también estaban los brokicks Los brokicks Estaban los brokicks Sí Mi hermano estaba todo consumido Estaba todo loco Y yo quería tomarse una foto con Leandro Y es donde lo conocimos Estamos en una foto que fue la que subí ayer a mi Instagram Tiene casi como 2.000 me gustas Una foto que más likes tiene Pero bueno ¿Cuál? La que subimos ayer De si tú Instagram Para que la gente vea como Éramos de hermosos Muchos ya saben cómo soy Arroba de Chanti, muchachos Ya saben, hey, marica No hice stream por estar aquí Pero bueno Pero está valiendo la pena Mira que ya va a conseguir novia La verdad yo nunca había visto Yo nunca había visto ese feeling Que ustedes tienen La verdad yo tampoco Nunca lo había visto Mucha conexión Y nunca había visto a mis socios así de tramados Como es ahora La verdad Valoradalo Ve, ¿qué tenés? Que estás, estás, ¿cuál? Estás haciendo un trabajo Decí la verdad ¿Estás nerviosa por la presencia del socio Porque le querés dar un beso? Estás nerviosa porque yo soy de pareja asesino Hey, hey, Chanti No, pero el rapero Marica Ah, sí Marica, qué putas La dinámica de Maluma Nada Aquí nos estamos parcheando entre amigos y amigas ¿Sí o qué? Ese es el parche Parchado, sí Nos hablamos, normal Y al final le vamos a preguntar a la gente ¿A quién quieren que yo me lleve para el concierto de Maluma? ¿Cuántas escoges? Una persona Sí, hombre o mujer La idea es que sea mi acompañante Y ustedes tienen que fijarse en eso Que sea mi acompañante Y al final la gente elige Hacen una encuesta de esas Y la gente vota ¿Quién quiere que me acompañe? Lo de Maluma y todo eso Vamos a hacer la dinámica Vamos a jugar yo nunca nunca O sea, vamos a fuego ¿Cómo la vuelta? Hágalo Pues yo digo Yo nunca nunca me he comido otra en una noche Y Es un ejemplo Es un ejemplo Es un ejemplo Es un ejemplo Y Pues el que lo haya hecho baja el dedo ¿Verdad? ¿Verdad? Está bien Listo Bueno, yo nunca nunca me he comido a dos en una noche No, no Con sinceridad, con sinceridad Con sinceridad Con sinceridad, con sinceridad Vean, es que no Vean, es que no diga la verdad Y ahorita lo van a robar en la calle Ya Se muere Bueno, empecemos a decir Yo nunca nunca he sido infiel Yo nunca he sido infiel Pero tampoco Porque nunca he tenido novia Bro Esto va a preguntar Bro, de la rebuena Bro, marica En serio Yo he tenido relaciones así recocheras Pero una relación seria jamás En mi puta, yo nunca he tenido una novia Ey, Camila Camila, mentira, mentira Camila, vispate Te está tirando los códigos Dale pues, decí vos Pero fuerte, fuerte A ver, yo nunca nunca he tenido una en pareja Ay, que esa mierda Ya, pues tocó bajarla No, 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 no Más febil No, marica, no sé qué decir Bueno, yo, yo, yo Yo nunca, nunca me le he besado la novia a un parcero O un culito Bueno, un culito, sí Nadie Pues puta, nadie O sea, nadie, marica Yo sí pensaba No, yo con uno de mis parceros jamás Ah, malvada 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 Esas calladitas Las callaban bélicas Se ganó el mundial El 2022, weón Yo nunca, nunca he consumido vicio Que no te ha dado vehículo Ay, marica Yo no sé consumir Qué cosa es metido A ver, espérate Tussi Tussi Peppas Heroína Chamber Pegante Yo nunca, nunca he llorado en una rumba por una vieja o por un mal Uy, no, no lo sé ¿Estás tirando duro? ¿Estás tirando dura? Bueno, me vas a jugar el dedo Uy, no, usted, usted quién lo... Uy, papi Calladito ya va por dos Anda al carete Yo nunca, nunca le he robado el papo a una persona en una rumba como excusa para caerle al otro día ¿Por qué me estás tirando? Sí, sí, estoy así tirando Hablen ustedes, Camila, no has hablado nada Sí, marica, ¿qué tenés? Yo tengo intimidad Yo me voy La tenés intimidad Dale, ponele tema a Chanti Vamos a ver Yo voy a... Vale, hablen ustedes dos Ignórenos a todos aquí Van a hablar ustedes dos Y todo el mundo va a ver cómo Chanti actúa Uno, dos, tres Dale ¿Qué hiciste este viernes de semana? Aparte de estar en Caleña Pues porque estábamos ese día nosotros ya, ¿no? Pero ¿por qué tenías que mencionar eso? Puta, la caiga otra vez ¡Ah! 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 ¡Chanti! ¡Se suena el cuido! ¡Eseñame, enséñame, bro! ¡Se suena el cuido! ¡Chanti! 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 ¡Chanti, eso es una mierda, güibull! ¡Chanti! ¡No me vamos, no me vamos, por favor! ¡Chanti! ¡Chanti! Necesito poderes, marica, necesito poderes ¡Chanti, eso es una mierda! ¡Chanti, eso es una mierda! Ahora sí, la tercera es la vencida ¡Tres, dos, uno, ya! ¡No! ¡Nadie! ¡No sé! ¡Uno, dos, tres! ¡Nadie está aquí! ¡Solo ustedes dos! ¡Hablale! ¡Ellos tampoco están! ¡Gente, tópense los ojos, los oídos! ¡Ustedes no están! Bueno, ya ¿Cuál es tu color favorito? ¡Gracias! ¡Te vas a chichoncita mayor! ¡Menor! ¡Chanti! 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 Bueno, nadie está, nadie existe, solo estamos nosotros dos. Bueno, listo. ¿Por qué estabas tan coqueta ya en Premiere, güey, que te conocí? ¡Ve, ya, superalo! No, estabas re coqueta. No, estabas re coqueta. Desde que llegué a la mesa no eras de mirarme, mirarme, mirarme. Y vos mismo me dijiste que yo estaba bailando por allá, porque me estabas viendo. Sí, obvio, yo te anoté tan bien, obviamente. Pero, pues... ¡Qué bueno que lo aceptas! Sí, pero usted no lo acepta. Sí, es como fluya de combinación, ¿no? ¡Chimano, chimano! 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 ¿Y por qué me toco la rodilla? ¿Por qué te quiero tocar con fuego? Bueno, ve, ok. ¿Sabes cuál fue la excusa...? ¡Ah! ¿A quién le estoy contando? ¿Tu excusa para hablarme sabes cuál fue? ¿Cuál? Pedirme vapo. Literalmente esa fue tu excusa para hablarme. Sí, eran a todos mis amigos. Y luego me lo pedís y me miraste así. Me apapu. Y me tiré su besito. ¡Ey, no me seguís! Obviamente sí, marica. Y, pues, bueno. En el baño, esas miradas que te tiré, las montaste, marica. ¡Chanti, aprendé, gonorrea! ¡Ya! ¡Listo, listo, listo! Ya, dale, dale, dale. Sigan ustedes. Vasco, es la mejor foto que tiene ella. ¿A quién le estás diciendo eso? Voy a hablar con ella. A ver, ya, ya, ya. No, no. ¿Esa es qué? Esta foto está mal chimano. Pero si no estamos en stream. Esta cámara es una mierda. ¡Ay, sí! No estamos en stream. Ve, esta foto me gusta mucho. ¿Estás donde? ¿En Chiquichope? No, es de Jardín Plaza. Marica, yo igual voy a entrar en plaza. ¿Cuándo necesitas? En cuanto descanse. ¿Cuándo descansar? No, ya estoy entrando en conversa. Pues, después de Descansa. Mañana no descanso dentro de dos semanas. Ah, mierda. Bueno, entonces, separemoslo de una vez, que ya podés visitar o que ya nos podemos ver y hacer algo. De reírse. Pero no sabría que tendría que esperar. Bueno, entonces, dame tu pasar, entonces. Obvio. Para poder estar más en contacto. Escribirlo ahí, porfa. Para que estos chichones nos van a quitar. Ya, ya. Estamos bien, Marica. Ya, ya está, ya está. Seguí, seguí. Finaliza la conversación. Ya tengo el mensaje. Relájate. Ya tengo el mensaje. ¿Cómo te agregaste? Ay, Scami. Ay. No cambian las Nocami. Marica, tengo muchos Scami. Pues, mis amigos, ¿no? ¡Chanti! 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 ¡Marica, mira cómo se puso! ¡Chanti! ¡Ey, bro! ¡Estoy coronando! ¿Cómo va a decir? ¿Cómo va a decir que tiene muchos Scamis? ¡Chanti! Ay, bueno, no. Pero mire que ella por lo menos puso algo que la diferenciara de los demás amigos. ¡Chanti! Un emoji, una berenjena y agüita. Eso es bueno. Bueno, va a decirle. Hola, mi amor. Marica, pero ¿y la tenés? No, pues para que me te agregue. Tómate una foto con ella. Se la mandas. Pero quítate ahí por mente, gente. Claro, pues ya. Ya lo digo. Es verdad que es que estoy sudoroso. ¿Quedó chimbo o no? Hermoso, es una elegancia. Sí, quedamos lindos. Bueno, pues no. Otra, otra porque la cara me quedó como perfecta. Déjame mirarme. Mmm, sí que notas que te miro, ¿no? Pues, o sea, te la miras como muy encima. ¡Ay, siempre! ¡Eso! Sí, ya estoy, ya estoy. Exacto. No, eso es un punto más. Va, va, va. Espere, ¿y qué te gusta? ¿Qué te gusta comer? ¿Cuál es tu comida favorita? Una pizza. ¿Una pizza? Ya sé, ¿no? O sea, pero comida rápida, ¿no? Yo estoy hablando de comida así, pues, que haga tu mamá o alguna quincea. Ya sé, para que la inviten. ¿Qué te gusta comer? 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 Mi mamá no cocina. ¿Vos sabés cocinar? Yo sí. ¿Sabés? 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 ¿Sabés hacer que todo? Tenés que impresionarme. Me gustan mucho los bríjoles, ahí te aclaro. ¿Sabés hacer bríjoles? No. Ah, yo te enseño. Sí, marica, hacer bríjoles re breve. Pero, pues, Pau, tenés que ir, obviamente, a mi casa. ¿Cómo era tu casa? Tu mamá me pela, yo creo. Ah, ¿volviste con tu mamá, tu papá? Y mi abuela, y mi hermano. Re bien. Yo también vivo con un hermano. Pues, en verdad que yo, o sea, yo vivía en el distrito. Y yo me fui hace como dos meses de allá. Tres. Porque, marica, me iban a robar. O sea, me estaban como changoneando para robarme y todo eso. Pero, pues, gracias a Facebook, weón, y todo eso, pues, ya me fue bien. Y yo me pude trasladar para un barrio mejor, marica. Porque, en realidad, sí. Me iban a robar y todo eso. Me rayaban el carro, weón. Ay, pues, discúlpame. No, no puedo decir el weón. Bueno, me robaron, me estaban rayando el carro y toda la vuelta. Entonces, me tocó hacer irme y, pues, me quería vivir con mi mamá también. Pero mi mamá, en realidad, nunca quiso irse a vivir conmigo. No me quiso salir como de ese círculo. Por las amiguitas y todo eso. ¿Cuánto años tiene tu, pues, tu hermano y tu mamá y tu papá? Sí, vale bien, su única María Camila que he conocido. ¿Y qué me he besado? No, pero, pues, es la real, weón. No, marica, esa mamá me va a coger de pato, weón. ¡Qué puta! No, el sema, por favor, no queda para que se me despliegue. Ay, ya que yo veo. Bueno, ya. Ya la tengo, ya la tengo en calor. ¿Ya la tengo qué? En calor. ¡Chanti! ¡No! O sea, pues, la tengo hasta la gente. ¡Chanti! 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 No, o sea, pues, en realidad hice el curso, pues, duré como dos años que duraba y quería ser como ya la profesional, pero no, costaba muchísimo. Dos mil años más tarde. Pero no, mira que yo he conocido peladas de 15, 10 años que, pues, trabajan otras cosas normalitas, o sea, en un trabajo de lleno, pero sí he tenido trabajo así. Por lo menos mi hermana, o sea, siempre ha sido muy trabajadora la pequeña. No estoy viendo que vamos... Que no seas trabajadora. No estoy viendo que no seas trabajadora, ¿no? ¡Chanti! ¡Chanti! No, porque, pues, o sea, yo las... ¡Chanti! 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 Yo lo... ¡Chanti! Yo lo digo antes de que de pronto ella diga, ah, o sea, estoy viendo que no estoy trabajando. No, porque ya lo... ya lo diste a entender. ¡Chanti! Bueno, me gustó verte mucho, Camila, estás muy linda. Y ojalá nos volvamos a ver, no sé. Lo duro. Vamos, va. Carica. Ya, aquí ponamos todo, weón, ya. Eso es un paso a seguir de que le importe una verga. Pero, pues, bueno, Camila, me gustó verte mucho. Ojalá nos volvamos a ver otra vez. Y, nada, tengo ganas de besarte. ¡Chanti! ¡Qué puta! No... ¿Fue hora de hacer un pico de despedida? Sí, un pico de despedida. No, ya, fue hora de charla, ya, ya, ya. No, esa bobada. Chanti, pero toma la iniciativa, ella no se va a parar y no te va a dar un pico. ¿Pero por qué quiere que me... No, se lo digo. No te voy a dejar, pensa. Ágale, ágale, ágale. Dice, ¿qué pasa? Yo no soy el rock. No, no soy el rock. No, no soy el rock. Ufff. Perdón. Pero es que... Me dio risa. Me dio risa. Marica, es que dice, es que... Es que dice, es que... No te voy a dejar pensar. No te voy a dejar pensar. Es que me mata... No, dale, dale. De una vez, de una vez. No, espúntame un tráquico. No, ya, ya sé. Ella está muy apenada, weón. Che que... ¿Y tal es la pena? Pues, nada, espero que nos volvamos a ver otra vez. Alguna vez en la vida. Dale, caminale, 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 caminale. Sí, un piquito, un piquito. Un piquito. Pero Chanti, acercate. Tampoco obligada. Si no quieres... Si no quieres, no. Si no quieres, no. Chanti. Chanti, no. Si una mujer no quiere, no. Vese más, por favor. No me tomes de ejemplo, marica, ya. Ya. No, Chanti. Ya, le vamos de otra cosa, marica. Ya que es una frienzana horrible. No, pero... No importa, ya. Así es la vida, weón. Luego va a tocar una que sí y luego que no. Así es esto. Por lo menos se parcharon, se conocieron. ¿Qué tal que en un futuro vuelvan, se hable y no sé? Ya fuera de stream. Porque igual eso da muchos nervios. O sea, todo esto es recocha, todo esto es recocha. No es así, él es un hombre hecho y derecho. En serio, yo lo conozco. Solo que en stream uno puede actuar diferente y todo eso, pero no, 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 no. El hecho es que ustedes se parchen. Yo no voy a... Sí, obvio, obvio, obvio. Eso es un personaje. Eso es un personaje. Mi personaje es así, ser un estúpido. Por lo menos le llaman Chanti. Bueno, al final. ¿Quién quieren que vaya al concierto de Maluma conmigo? Estefanía, Miejo, Camila o Chanti. Ay, muchachos. Ayúdenme, ya que no me llevo esto en los 2015. Ayúdenme con esto, por favor. Nada, Chanti las arrasó a todas. ¡Ey! Ya. Es así. Pero la verdad es que tienen que ser una mujer. ¿Quién fue la segunda? No, vuelvan a hacer otra vez otra vez. Bueno, tengo como un curso que hice en el Sena, de arbitraje. ¿Te gusta el fútbol? Ya le dije yo ahí, ya le dije yo. Un curso que hice en el Sena, de arbitraje. ¿Te gusta el fútbol? ¡Ey! Ese equilibrio estuvo re bueno. Espérate, acabamos de stream. Espérate, vamos a hacer lo último. Esto no se puede hacer, pero lo voy a ver yo, marica, porque soy yo. De los 1 al 10. No, no, no. Nada de belleza ni de nada. Nada de belleza ni de nada. Ok. De los 1 al 10. ¿Parchado o no? Sí, 10. 10. Bueno, marica, ganamos muchachos. Ganamos. ¿Cómo que dieron los 2000 beats? ¿Quién? No, yo no hizo nada, marica, no sale nada. Marica, no sé que no. ¿Dieron 2000 beats en serio? ¿Cuándo? Ey, manden clip de que dieron los 2000 beats. Ah, espera. Sí, vea, sí los dieron. Sí, sí los dieron, marica. Sí, sí los dieron, marica. Sí, sí los dieron, marica. No sé que nunca le haya morir la mamá ni la mamá ni la madre, marica. Es un dios. Que nunca le haya morir la mamá. Ah, marica. Va a tener vida eterna la mamá. Gracias, marica. Bueno, toda esta charla sirvió de algo. Gol. ¿Sí le gustaba el fútbol? ¿Sí le gustaba el fútbol? ¿Sí viste? Soy hinchas de la América. Pero no sabes, yo no diferencio colores. La re buena. Es un parche, gente. Que me les vaya muy bien. Bendiciones. Gracias, marica. Son los mejores del mundo. Sí, agradezco mucho. Nos vemos. Apóñenlos a Sims de Chanti que él también le mete duro. Le mete duro a eso. O sea, ya vieron que tengo como la canchita para eso. No, esa es su actitud, papi. Eso es lo más importante. Ey, gracias a Alejandro que me ha apoyado. Papi, la re buena que te da muy bien. Desde el inicio, bro. Gracias, parche. Ya saben. Chao, bendiciones. Que me les vaya muy bien. La re buena, gente. Muchas gracias. Nos vemos mañana que también prendo y pues la re buena. Un saludo para todas las babies de Latinoamérica. y la re paz. Y la re buena. Están jugando semestima. AldSoftan, tranquilos de aquí. Gracias.